Dios guarde, San Chafik abandona al FMLN Al parecer, Chafik Handal eliminó al FMLN de su corazón Y bueno, Fidel Fuentes, quien era un bastión allá en San Marcos Gracias a Dios, sacaron a ese incompetente Veamos, aquí empezaba ya a las noticias a inundar en todo Twitter Y decía, así se despide Fidel Fuentes de San Marcos Luego de gobernar para pocos sectores del municipio por años Y de tener malos concejales y empleados municipales Golpeadores, estos son los resultados finales Como lo vamos a ver Pero antes de eso, aquí lo tenemos El emblemático del FMLN Porque en San Marcos, allá era un bastión del FMLN El FMLN prácticamente ahí tenía su cuna Pero por fin, toda la gente de San Marcos A la cual les mando un fuerte abrazo allá a San Marcos De verdad que tengo muchas ganas de ir por aquellos lados De verdad, los felicito Gracias mis brothers, gracias Y bueno, aquí podemos ver municipio de San Marcos Fue una auténtica masacre Dice lo siguiente Doce mil votos más o menos Es lo que recibe este señor Fidel Fuentes Por dos mil o casi los tres mil le gana Porque catorce mil novecientos cincuenta y dos Saca nuevas ideas Muchísimas felicidades futura alcaldesa Con el noventa y ocho punto noventa y ocho Actas procesadas Tenemos ya a la nueva alcaldesa Bueno, muchísimas felicidades Logró lo que nadie había logrado Cindy Andrade Se hace ya de la alcaldía de San Marcos ¿Saben qué? ¿Saben cómo le dijo el pueblo a Fidel? Le dijeron así Lamentablemente fue eliminado Qué pena, fue eliminado el participante Así que le dijeron ¡Fuera! ¡Fuera! Y por si fuera poco La regaron ¿Saben por qué la regaron? Porque yo tengo la escena justa Tengo la escena De cómo fue que Nuevas Ideas Le acomodó a Fidel Fuentes Y cómo fue esa aniquilación ¿Quiere ver? Bueno, aquí tiene Porque el pueblo le hizo una llave Que se llama La llave del triple salto De la nueva revolución ¿Quiere verlo? Aquí lo Parece que le va a aplicar La llave de la nueva revolución Nuevas Ideas Lo acomoda El pueblo da un triple salto mortal Y ¡peuuuuch! Ahí estaba la escena De cómo el pueblo Le dio el triple salto mortal Con la llave de la nueva revolución Y acabó Con Fidel Fuentes En San Marcos Esto va de última hora Esto es un duro golpe Para el FMLN El FMLN cada vez Se queda sin signos de vida Es más Yo no sé cómo voy a hacer Para quererme comunicar Con alguien del FMLN Mi amor Yo creo que vamos a ir A tener que recibir Clases de Medium O de Espiritismo Porque Soma Ya no existen Porque el pueblo Le dijo ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Lamentablemente fue eliminado! ¡Qué pena! Fue eliminado El participante Así le dijo el pueblo Así que Este ha sido Nuestro Otro El eliminado El número cuatro El número cinco Viene cabrón No se lo pierdan En unos minutos Sacaremos Al número cinco Familia ¡Es un combo! Es que esto es un combo Yo dije No, no, no Tengo que hacer un solo video El combo Número cinco No se lo vaya a perder Oiga En unos minutos Estará disponible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!